Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera del Sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayate.cf con más de 30 años de experiencia en la labor. Les saluda y los invita a estar en este escenario donde podrán recibir una formación eficiente que les pueda ayudar mucho para empoderar su conocimiento y tener la suficiente capacidad para el hacer y el ser de este tema que está relacionado con Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2013, 2016. Ya bien sea trabajando con 32 visos o con 64 visos en cualquier sistema operativo. Tomando como función que estamos trabajando con proyectos y el que en este momento estamos operando es el proyecto veterinario y que todo lo que este año 2019 estamos haciendo en el B-Project es un refinamiento. Es decir, estamos continuando con la segunda fase de todo este proceso porque esto pues es extenso. Bien, vamos a darle lugar al desarrollo, emisión, conducción y locución a este video para el cual le vamos a poner este título. B-Project 2, número 34 AJ09, donde MM representa el módulo de mascotas. El término o el objetivo central de este video va a ser hablar del formulario de la consulta. Bien, en particular hay algo nuevo que yo les voy a enseñar en este video va con lo siguiente. Ya ustedes han conocido la manera como uno puede resaltar la continuidad o la salida, digamos para no avanzar en un registro y era a través del campo de la fecha. Pero bien, dándole lugar quiero hoy con este video número 34, enseñarles otra forma que tenemos de operar el proceso o el mecanismo para conseguir que si yo ingreso a un registro y algo no me queda lleno, pues igual no me vaya a grabar. Pero igual si entro y lleno todos los campos, pues simplemente que él pueda salvar la información. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. Y adicionalmente, pues vamos también a recurrir a plantear una variable pública para el ejercicio que tiene que ver con la recolección del dato de la mascota. Cuando ya hemos hecho el historial, entonces inmediatamente viene la parte que es agregar la consulta. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero vamos a entrar a nuestro BetProject. Yo voy a entrar por acá. Ahí. Listo. Entonces cargo mi BetProject. Bien, lo inmediato que voy a hacer es realizar una labor. Ingreso con un administrador, Jiménez Carlos. Le doy la contraseña 123. Una vez entramos al proceso, entonces activaré en botones de la contraseña. Tienes opción el ribón, escribiendo la contraseña que ya les he dicho otras veces. Dharma. P. Seguidamente vamos a cerrar la ventana y vamos a cerrar la ventana del menú principal. Vamos a cargar pulsando la tecla F11 para traer el panel de navegación. Y seguidamente vamos a mirar nuestro módulo que tiene que ver con public. Ahí está. Public. Así. Entonces lo cargamos. Una vez lo tenemos cargado, entonces necesitamos utilizar o construir una variable pública bajo la cual nosotros podamos anotar el número de la mascota. Entonces vamos a poner aquí un public. Escribimos acá public y le vamos a poner BP, BP, número NRO mascota. O más fácil todavía. No NRO sino ID, mascota. O ID, la letra I en mayúscula, ID, mascota. As. Entonces esta es de número, ¿no? Entonces sería un LON. Un LON. Bueno. Ok. Entonces una vez que ya esa variable la tenemos montada, esa variable pública está montada. BPI de mascota. Entonces hacemos aquí un guardar y salimos de acá. Bueno, la pregunta que sigue es cuando vamos a tomar en uso SBPI de mascota. Justamente cuando estamos salvando la información de la historia de la mascota, ahí en ese momento es donde vamos a apelar a utilizar esa variable pública para en ella almacenar el ID de la mascota, que posteriormente será usado en la consulta. Bueno, entonces ¿cómo lo haríamos nosotros acá? Cogemos entonces acá, vamos a FMIGM mascota, ahí está historia. Entonces utilizamos acá historia, hacemos un clic derecho, vamos a la vista de diseño. Entonces, ¿eso dónde debe ocurrir? Cuando estamos justamente grabando el registro, es que debe ocurrir. Entonces aquí donde dice el botón de guardar registro, vamos a cargar con hoja de propiedades, con eventos, tomamos la propiedad al hacer clic, cogemos el procedimiento y bien, lo cargamos. Entonces en ese momento cuando estamos ubicados ahí, en ese espacio, en esa parte, ahí en ese punto es donde tenemos que alojar el dato de el ID mascota. Bueno, entonces acá cogemos y simplemente, después de que hemos hecho todo esto acá, ¿no es cierto? Ahí. Entonces ahí lo que vamos a hacer es decirle BPID mascota igual a qué? ame.id mascota. Entonces ese valor queda alojado allá en BPID mascota, ahí queda alojado. Cuando queda alojado ahí, salimos de acá, cerramos acá, salimos de acá, guardamos y después de que guardamos, entonces vamos a entrar en el FMIG mascota. Bueno, unos cambios inmediatos que realicé acá, se los contaré. Cambios inmediatos que realicé fueron los siguientes, bueno, primero, agregué dos botones de comando, uno se llama guardar registro y otro se llama cerrar formulario. Estos están acá, son estos dos que están acá, ¿de acuerdo? Bueno, inmediatamente, ¿qué hice? Reformé un poquito más el formulario, ¿en qué sentido? Vamos entonces a tener presente lo siguiente. Sigue en pie el orden de los controles y de consulta estando de primeras, pero después estaba el de la fecha, entonces lo moví, dejando de segundo lugar el ID mascota, de tercer lugar la raza, cuarto lugar el nombre del animalito, después sigue el del dueño, luego viene el nombre del dueño, luego viene el peso, luego viene la fecha, luego viene la hora, luego viene el ID del veterinario, el nombre del veterinario, luego el motivo. En el motivo habrá una situación que se va a generar y esa situación está relacionada en que al tomar el ID del motivo, él tendrá que disparar para el punto D. Si es algo netamente etológico, debe de caer en observación etológica, y si no es así, entonces con otro elemento diferente a ese, entonces caiga en síntoma. Después de que llena, entonces inmediatamente. Cualquiera de todos sus términos tienen que remitirse obviamente a la receta. Entonces, en el tomar de la receta, ¿no es cierto?, al activar el mecanismo de la receta, pues en ese momento él nos va a lanzar al, o sea, en el momento de guardar la receta, vamos a mirar. Después de terminados los elementos del motivo, entonces hay que guardar el registro, ¿sí? O sea, lo que hacemos es como activar ese botón para que quede resaltado, cosa de que nos esté anunciando que lo tenemos que tocar para poder grabar. Una vez se graba, entonces nos remitimos a la receta. ¿Listo? Y allá a partir de la receta, pues ya lo que venga. Allá obviamente viene continuando el llamado de más cosas, pero vamos a su debido paso. Bueno, entonces acá, ¿cómo vamos a cuadrar esto? Entonces, estando en este formulario llamado FMIGM Mascota Raya al Piso Consulta, ya contamos con un contador que nos mueve el mecanismo del ID Consulta. Posteriormente, él nos está activando la fecha, entonces hay que hacer un pequeño cambio, entonces para eso nos vamos a ubicar con el puntero acá en el control del formulario. Nos vamos a remitir a hoja de propiedades y vamos a remitirnos a la parte que tiene que ver donde dice propiedad al cargar. Ahí cargamos el procedimiento de evento y lo abrimos. Nos estacionamos ahí. Entonces, en el momento en que nos estacionamos ahí, en ese momento, tenemos algo que dice que debemos enfocarnos en la fecha de la consulta. Entonces, esta línea que dice me.fet.consulta la vamos a retirar de acá. Vamos a retirarla y en su reemplazo vamos a poner el me.idmascota. ¿Sí? idmascota. Bueno, pero ¿qué pasa con idmascota? Resulta que me.idmascota va a recibir un valor, ¿no es cierto? Va a recibir un valor que corresponde al bpidmascota. Cuando ese lo recibe, ¿no es cierto? Él recibe un número, entonces cuando recibe el número, entonces él inmediatamente va a traer determinados valores como entre esos son la raza. Entonces, en ese caso, diríamos acá me.raza. ¿Sí? Ahí está raza. Será igual a qué? A el cuadro combinado que en este caso es me.idmascota, ¿no es cierto? Este idmascota que está acá. ¿Sí? Punto, column, entre paréntesis, entonces el primer elemento es el 1, ¿no es cierto? Entonces aloja el nombre de la raza en ese campo, ¿correcto? Bueno, después sigue con el nombre de la mascota. Entonces el nombre de la mascota, pues obviamente es una etiqueta que se llama nbpet.caption igual, entonces seguiremos con me.idmascota, ¿no es cierto? Punto, column, entre paréntesis el número 2. Después de ahí viene el nombre del dueño, ¿sí? El nombre del dueño es el número del dueño, entonces ponemos me.dueño, ahí está, igual a qué? Me.idmascota, column, el número 3, ¿listo? Y después viene otra etiqueta que se llama np, nb, dueño, punto caption. Igual a qué? Ame.idmascota, ¿no es cierto? Punto, column, entonces es el número 4. Bueno, hasta ahí básicamente, hasta ahí básicamente tenemos ya definido todos los datos de nuestra mascota, pero como todo llegó ahí, todo llegó ahí fue porque simplemente vino de consecuente de lo que ya habíamos hecho en tarea cuando ingresamos la historia de la mascota. Deseen cuenta que hay una serie de mecanismos que son como un flujo de información. Es decir, cuando me refiero al flujo de información es que las cosas las tenemos que hacer en un estricto orden. Estricto orden, ¿qué quiere decir? Vamos a pensar en lo siguiente. A la veterinaria llega el dueño. La primera cosa, si el dueño no existe, entonces enseguida, enseguida, ¿qué hacemos nosotros cuando no existe el dueño? Ingresamos el dueño. Después de que ingresamos el dueño, entonces ingresamos la mascota. Después de que ingresamos la mascota, ingresamos la mascota, entonces enseguida vendría la siguiente situación. Al ingresar la mascota, metemos los datos en la historia y posteriormente, después de la historia, entonces viene la consulta. En la consulta, pues esta se alimenta con los datos que ya tenemos de la historia. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿no? Hasta ahí vamos. Bueno. Parte siguiente. Vamos a enfocarnos, vamos a enfocar aquí en este punto lo que es la parte de la fecha. Entonces le decimos acá me punto fecha, ¿sí? Fecha consulta. Entonces la fecha de la consulta vamos a establecerla con el día de hoy, ¿sí? Con el día de hoy. Claro está que nosotros podemos poner una fecha determinada ya, ¿no es cierto? Entonces vamos a decirle focus, set focus. Quiere decir que pare el cursor ahí para que uno pueda describir la información. A partir de ahí, pues en ese momento el sistema puede decirle, bueno, ¿usted quiere continuar o decide abandonar ahí el registro, no es cierto? Bueno, ¿qué sucede acá? Esa es una manera de uno abortar el registro, por si uno no quiere continuar, lo deshace, ¿no es cierto? Hasta ahí. Si uno quiere continuar, pues uno simplemente establece la hora, ¿no es cierto? La hora. Después de la hora, entonces seguiríamos con el peso, ¿no es cierto? Después seguiríamos con el código del veterinario y este posteriormente nos trae el nombre del veterinario y después venimos a entrar al motivo y ahí el motivo viene la otra parte, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Vamos hasta ahí a guardar y vamos a probar cómo nos va hasta ahí, ¿ok? Bueno. Entonces, salgamos de acá. Bueno, vamos a hacer un ejercicio pensando en las cosas aquí hasta donde vamos acá. No tenemos todavía habilitado nada en guardar registro, no tenemos tampoco nada habilitado a cancelar formulario, nada, todavía no hay nada de eso, ¿no es cierto? Vamos a revisar el orden de la tabulación. El orden de la tabulación, ¿cómo está definido? Entonces, lo primero que se establece es el I de la consulta, luego la mascota, luego la raza, luego el dueño, luego el peso. Ah, el peso, el peso. Luego la fecha de consulta, luego la hora. Entonces, aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Vamos a volver otra vez a ese término de la consulta acá. Vamos a ir a ver código y acá donde dice me.fedconsulta que es del cargue, ¿no? Porque todo va a ser en el cargue, ¿sí? Es que en el cargue es donde la mayor parte de cosas se alimentan. La mayor parte de cosas se alimentan es en el cargue. Me.peso. Ahí está. Cfocus. Ok. Bueno. Listo. Entonces vamos a guardar ahí. Si nosotros nos damos cuenta en la sola carga del formulario se vienen a registrar varias cosas. ¿Cuántas cosas se registran? El contador, el número de la mascota, la raza, el nombre del animalito, el dueño, el nombre del dueño y pedir el peso. Hasta ahí. O sea, siempre hay bastante cosa que se carga solamente en el formulario. Solamente en el formulario. O sea, que básicamente ya lo manual empieza aquí a partir del peso. Cuando nosotros aquí después del peso, entonces caemos en la fecha. Al caer en la fecha, entonces está regulado ese término que habla sobre si continúo o no continúo. Pero vamos aquí a ver el código un momentico acá con respecto a esa parte de la fecha. En la parte de la fecha nosotros teníamos este elemento que nos permitía continuar o ahí deshacer el registro. ¿Sí? Continuar o deshacer el registro. Entonces, esta misma instrucción que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esta misma instrucción que tenemos acá, la podríamos nosotros también establecer en el botón de guardar el registro, ¿no es cierto? O sea, que pronto hasta aquí podríamos sencillamente no tenerlo en cuenta, no tener para nada en cuenta nada de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a perder la instrucción que tenemos acá. Entonces, vamos a simplemente hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí al menú ver y nos vamos a remitir a donde dice barra de herramientas. Y acá donde dice barra de herramientas dice la palabra de edición. Entonces, vamos a cargar. Ahí tenemos nuestra barrita de edición. La vamos a mover acá. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto que tenemos acá. Y acá, entonces, estos dos botones, uno dice bloque sin comentario y el otro dice bloque, perdón, bloque con comentario y bloque sin comentario, ¿no? Entonces, vamos a estipular, activar la herramienta bloque sin comentario, bloque con comentario para que, pues, toque en color verde. Es decir, inhabilitado. En este momento no hay operancia ahí en la parte de la fecha. Guardamos. Salimos. Vamos a guardar acá nuestro registro. ¿Esto qué representa? Que igual cuando yo termino peso, continúo en la fecha, anoto la fecha, sigo con la hora. Entonces, cuando llego a la hora, pues, la intención de la hora es que el sistema tome la hora actual. Tome la hora actual. Entonces, para tomar la hora actual, sencillamente, después de la fecha de la consulta, ¿no es cierto? La fecha de la consulta, vamos entonces a ir aquí a hoja de propiedades y vamos a decirle acá que después de actualizar, después de actualizar, ahí. Entonces, generamos aquí el código. Entonces, ahí en ese punto lo que decimos es lo siguiente. Le decimos me.hora.consulta que sea igual a qué? A hora actual, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿sí? Me he hecho a ver si quedó bien aquí. Hora actual. Hora actual. A ver, espérate un momento, vamos a hacer una cosa aquí para poder mirar mejor el detalle. Salgamos de acá un momento. Vamos a coger acá la hora actual. Y acá en datos, donde dice, es que aquí hay una palabra que dice valor predeterminado, o regla de validación. No, pero el valor predeterminado, vamos a decirle igual, hora, así. Aquí dice hora actual. Hora actual. Si yo le digo hora actual, ahí está habilitado, bueno, hora actual. Esta misma instrucción, así como está, yo la puedo tomar y la puedo cortar de ahí. Y sencillamente me paro acá en fecha de consulta, que era donde estaba haciéndolo en el evento después de actualizar. Ahí abro y ahí simplemente le digo me punto hora consulta es igual a, aquí copio, entonces ahí sería hora actual. Es una función, justamente. Esta es una función. Entonces, hora actual. Es una función. Es decir, él habilita ahí la hora y punto, no más. Bueno. Y después de que pone la hora actual, ¿para dónde va a caer? Va a caer en el me punto en el id veterinario. ¿Sí? Entonces, en este caso sería nv veterinario. Nombre veterinario. A ver, ¿cómo está llamado este? id veterinario, así está llamado. Está llamado como veterinario. Entonces, acá le ponemos me punto veterinario. Ahí está. Punto set focus. ¿Listo? Y ahí, pues, obviamente tenemos que abrir y elegir el número del veterinario. Entonces, esto inmediatamente lo que va a hacer es traernos el nombre veterinario. Bueno, ya está ahí. Entonces, cuando cae acá, la idea es que él alimente la información que está aquí. ¿Correcto? Bueno. Cuando la alimente, entonces debe inmediatamente caer aquí. ¿Ok? Bueno, este veterinario que está acá, vamos a convertirlo en un cuadro combinado. Ahí. Ese cuadro combinado, entonces vamos a establecerle un origen de fila. Un origen de fila. Bueno, entonces, en el origen de fila, sencillamente vamos a la hoja de propiedades. Ah, cuando este lo cambiamos acá, inmediatamente cambió el orden. Miren ahí. ¿Sí ves? Entonces, hora veterinario se supone está después de la hora consulta. Ahí está. Ese era el pequeño cambio que hubo ahí. Entonces, ahora sí. Hoja de propiedades. Vamos a datos. Entonces, en datos tenemos el origen de la fila. Entonces, abrimos acá. Y vamos a buscar M personas 1 Agregar M personas 2 Agregar Ese es el del talento humano. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el IDPER ¿No es cierto? El IDPER Eh... IDPER Fecha, vínculo, clase de talento humano Tipo de contrato, clase de pago, valor remuneración Fecha, esto Clase ¿No es cierto? Porque ahí en la clase de talento humano, pues, sería bueno establecer quién es, ¿no? El NPER acá está Y la clase de talento humano acá Veamos acá que tenemos Gerente, peluquero, peluquero, ¿no es cierto? Obviamente Porque también habría que ver Que sea, que diga estrictamente veterinario, ¿no? Veterinario Ok Bueno Veterinario Entonces, como tal, pues, acá Básicamente La idea es que Sería interesante que aquí solamente quedaran exhibidos los que son veterinarios, ¿no? No tiene que ser necesariamente otra persona Pero para eso, obviamente, tenemos que incluir un veterinario Bueno Ahí está Entonces, hasta aquí guardamos la información Tenemos tres columnas Vamos a guardar la información Ok Nos vamos a remitir aquí a formato Acá en el número de columnas vamos a escribirle tres Tres columnas Y los anchos de las columnas son Vamos a poner acá tres Punto y coma Ocho Que es el nombre Punto y coma Y otros ocho Entonces, ocho y ocho, dieciséis y tres, diecinueve, ¿no? Entonces, el ancho de la columna es de diecinueve Bueno Entonces, la idea es que Cuando nosotros acá tengamos que abrir el veterinario Inmediatamente aquí Al elegir el veterinario respectivo Entonces, nos va a colocar el nombre acá en el nvvveterinario ¿Listo? Entonces, esto como vendría siendo Acá en eventos Le decimos acá un clic Perdón Después de actualizar Generador de código Entonces, ahí En ese punto Nosotros le vamos a decir Que aloje en me Punto nvveterinario ¿No es cierto? Aloje el valor Que trae de Me veterinario Punto column ¿No es cierto? Entre paréntesis uno Aloje el nombre del veterinario Y después, seguidamente Después de que aloje el veterinario Antes ahí sí va y se radica en M.motivo ¿Sí? Motivo Ahí está Punto Set Focus Listo Bueno, hasta ahí vamos Guardamos Ok Hasta aquí llegamos Bueno Creo que hasta aquí ya dejémoslo Porque en el próximo video Pues aclararemos Cómo va la parte del motivo La observación El manejo de la De guardar registro Todas estas cositas Porque esto lleva más tiempo ¿No? Lleva más cosas Pero hasta aquí vamos a probar Cómo va Obviamente que se va a guardar un dato ¿No? Eso es obviamente elemental Pero bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear un Vamos a entrar en nuestro proceso Eso como tal ¿Sí? Entonces En este momento aquí vamos a escribir La palabra mascota Y vamos a buscar aquí consulta No hay nada lleno en este momento ¿No es cierto? Bueno Vamos a entrar entonces En nuestro proceso Y vamos a hacer las cosas En el orden que es Entonces vamos a empezar con panel Panel inicial ¿Listo? Entonces vamos a realizar una labor Vamos a ir aquí a A Jiménez Carlos Entramos con uno Tres En ese momento vamos a entrar aquí a personas Entonces vamos a dar alta Entonces vamos a entrar un Entonces la fecha del registro Entonces el día de hoy En este caso es 27 de abril del 2019 En ese momento él nos pregunta Que si queremos abandonar O queremos continuar Si yo le digo no Es para reanudar el proceso No que no No lo Entonces yo quiero aquí manejar El talento humano Ahí está Equipo talento humano Entonces le doy un enter ahí En ese momento voy a poner un nombre Entonces voy a poner un nombre Sería en este caso Por ejemplo Vargas Alejandro Por ejemplo El NIT de este señor Sería Millón 19 061 600 Móvil 322 901 31 10 Dirección Vamos a ponerle aquí Carrera 108 Número 142 45 Por ejemplo Correo electrónico Entonces vamos a ponerle aquí Vargas Alejo Arroba GMAI Punto com Vean Le vamos a dar un enter Entonces en ese momento Él dice que es equipo Talento humano Entonces le damos aquí un clic Entonces en ese momento se prende Le damos un enter Entonces el talento humano Feliz cumpleaños ¿Cuándo cumpleaños el señor? Vamos a decirle que él cumple El día 24 de abril del año 1981 Por ejemplo Listo Clase pago Entonces al flecha abajo Nómina Horas Labor Vamos a decirle que por horas Talento humano Entonces Administrador Asistente Peluquero Cajero Veterinario Eh Vinculación Entonces el señor se vinculó El primero De enero Del 2019 Tipo de contrato Prestación de servicios Valor remuneración Vamos a ponerle que por la hora El señor cobra 25 mil pesos Ok Y guardamos el registro Listo Ya está guardado el registro Aceptar Y cerramos Una vez que ya tenemos eso ¿Qué proseguimos a hacer? Vamos a establecer El ingreso de nuestra mascota Entonces vamos a dar Vamos a dar alta A una mascota Entonces en ese momento La fecha del registro Entonces vamos a decir 2704 Del 2019 Vamos a decirle que no ¿Cómo se llama la mascota? Le vamos a poner Luna Mayúscula Luna ¿Cuándo nació Luna? Nació El Primero De marzo Del 2017 ¿Cuántos años tiene Luna? Tiene Dos Años ¿No es cierto? Dos años Listo Sexo Hembra Dueño Entonces El dueño Entonces vamos a decir Que el dueño de Luna Sigue siendo Rodríguez Carlos Arturo Listo Es un Perro ¿Qué color es Luna? Entonces Luna Es de color gris Es un schnauzer Entonces la racita Entonces vamos a mirar Aquí la racita Schnauzer Entonces vamos a mirar Aquí Bueno vamos a pensar Que por ejemplo Lunita Es esa perrita Vamos a pensar ¿De acuerdo? Entonces acá le damos Un clic Y cerramos Aquí le vamos a decir Pegar Aquí viene Seguida la foto Pero desafortunadamente No tenemos la foto De Lunita ¿Sí? No tenemos la foto Entonces vamos a guardar El registro Guardamos el registro Y vamos a cerrar acá Entonces en ese momento Vamos a entrar a la consulta Entonces entramos a la consulta En ese momento Desen cuenta que la consulta Cuando yo ya entro Ya muchos de los datos Se llenaron rápidamente Se llenó Se llenó La consulta El ID de la mascota La raza El dueño El nombre del dueño La En este caso El ID de la mascota Aquí está la Ah bueno Aquí hubo Un pequeño detalle Acá está Arigeus Es la raza Y Luna Bueno Ahí hubo Un pequeño Detalle Que nos toca Como reparar ¿No es cierto? Porque Pues la cosa cambia Porque Acá debería decir Es la palabra Luna Y acá debería decir En raza Arigeus ¿No? Bueno Entonces va el peso Entonces le ponemos acá Que pesa 15 Es mi perrito 15 gramos 15 kilos Y la fecha Entonces Aquí le vamos a poner Por ejemplo El día 24 De abril Del 2019 Entonces en ese momento Él me va a decir Ah ah Usted tiene que poner La fecha que es de hoy ¿No? Entonces Borrón Y le pongo La fecha de hoy 27 Del 4 Del 2019 ¿Listo? Entonces viene la hora Entonces aquí en la hora Me dice que hay un error Acá ¿No es cierto? Entonces ese error Que está ahí presente Eh Vamos a revisarlo ¿No es cierto? Porque la función No la está definiendo Correctamente Entonces vamos a revisar Esa parte Bueno Entonces Ay Dios mío Aquí empezó mi animalita A molestar Entonces vamos a salir De acá ¿Sí? Entonces hay unas cosas Que tenemos que cuadrar Acá ¿No es cierto? Vamos a salir de acá En ese momento Salimos de acá Hacemos un clic derecho Cerramos De hecho Pues Él está guardando ¿No? Porque Aquí por ejemplo En la consulta Él me guardó Datos Me guardó El número de la consulta La fecha La mascota Motivo Todavía no lo tenemos La raza Me puso aquí Luna Dueño Peso Hora Consulta Veterinario Todavía no me No me llegó allá Todavía ese punto Eh Bien Entonces vamos aquí A A borrar este registro ¿Sí? Tenemos que O sea Voy a cuidar Corregir En la consulta El detalle Entonces aquí por ejemplo Donde dice raza Revisemos Exactamente Cual nombre Es el que está Eh Generándose Vamos a las propiedades Entonces acá dice Raza en minúscula ¿No? Raza en minúscula Y este que está acá Es el NBPet Raza en minúscula Ok Entonces Raza en minúscula Es el que se estaba Generando ahí Eh Vamos entonces acá A tomar acá El En el momento en que Carga acá Eh Corregir esa parte Propiedades Y cargamos acá Vean Entonces acá tenemos Que Acá esta palabra Esta parte que dice aquí Raza Eh Para que quede mejor Vamos a hacer lo siguiente Salgamos de acá Entonces Vamos nuevamente a llamar aquí Panel Ini Cargamos aquí Labor Jiménez Carlos Enter 1 2 3 Vamos aquí a proceso Activar botones Opción Ponemos Dharma P Cerramos acá Clic derecho Cerramos acá Entonces aquí Eh Llamamos a F M I G M Mascota Consulta Clic derecho Vista Vista diseño Entonces aquí Raza Que es el que está Como conflictivo Vamos a ir a la hoja De propiedades Y aquí donde dice Otras Ahí entonces vamos a Ponerle Raza CS Para que no No se genere Como ese Ese contratiempo Espérate a ver acá Etiqueta 12 Acá Ahí dice Raza Y aquí En otra En otras Entonces le ponemos Ahí Raza CS ¿No? Raza CS Bueno Ok Eh Ok Este obviamente Viene siendo NVPET Listo Ahí Para que Quede correcto Bueno Entonces ahora Vamos aquí Al control Del formulario Hoja de propiedades Vamos aquí A eventos Procedimiento De eventos Desde la propiedad Al cargar Entonces Aquí donde dice Este Me raza Entonces le ponemos Me punto Raza Oh Me punto Raza CS Aquí está Listo Eh NVPET Caption Columnados Listo Entonces Entonces Uno Y dos A ver ¿Qué pasa acá? Vamos a guardar Acá un momentico Acá la mascota En datos Vamos a revisar Cómo está el orden De las cosas Entonces acá dice Nombre Ese es NB Y raza Está de tres O sea Nombre Es el Uno Y raza Es el Tres Y raza Es el Tres Uno Ah perdón Cero Uno Dos Entonces Nombre Es el Uno Y raza Es el Dos Listo O sea Que Regresamos Acá Eventos Entonces Aquí Entonces Decimos Lo siguiente Vamos a hacer Lo siguiente Eh Para no Confundirnos Tanto Acá Vamos a quitar Esto un momentico Esto lo subimos Entonces NB NB Pet Punto Caction Igual Me Punto Id Mascota Igual Column Uno Listo Y luego Seguimos Con Me Punto Raza Entonces Aquí Raza Ahí está Raza CS Igual A Me Punto Id Mascota Punto Column Dos Y ahí Si ya Cuadró Entonces Nos quedaría Pendiente Sería la Cuestión De la Fecha Si La Fecha Entonces Aquí En la Fecha Le vamos A poner Date Vamos a Ponerle Aquí Date Abre Paréntesis Cierra Paréntesis A ver Cómo Nos va Date La Hora Actual En ese Momento Vean Vamos a hacer Lo siguiente Por ahora Aquí Vamos a Quitarlo Vamos a Quitarlo Ahí La Fecha La Hora Vamos a Dejarlo Así Y más Bien De pronto Guardamos Acá Y lo que Hacemos Más Bien Con Este Campo De la Hora De la Consulta Sería Más Bien Establecerlo Hora Consulta Y más Bien Un Valor Predeterminado Entonces En el Valor Predeterminado Le decimos Igual Hora Actual Si Ahí Está Hora Actual Ah Espérate Un Tico Hora Actual Ahí Ah ¿Qué Pasó? Igual Hora Actual Si Y Cerramos Ahí Con paréntesis Para que No haya Problemas El guarda Ahí La Información Formato Entonces Acá El Formato Es Una Hora Actual Hora Hora Corta Ahí Hora Corta Listo Entonces Guardamos Guardamos Y Entonces Inmediatamente Bueno Vamos aquí A guardar Vamos a cerrar Acá Bien De hecho Nuestros datos Ya se encuentran Ahí Guardados En memoria Entonces Vamos a decirle Panel Inicial Están guardados En memoria Porque no Los he borrado Un Dos Tres Entonces Voy a entrar Aquí a Mascotas Ya había Agregado La mascota Entonces Voy a Entrar A la Consulta Como Está Guardado En memoria Pues Ahí Ay No Los valores Están Nulos Finalizar Salimos De acá Entonces Espérate Un segundito Vamos a agregar Entonces Otra mascota Bueno Agreguemos Otra mascota Entonces Fecha Registro 27 04 2019 No Vamos a poner Un nombre Chelsea Chelsea Nacimiento Nació Vamos a poner Que nació El 15 De marzo Del 2017 Que tiene Dos Aquí Al flecha Tajo Años Sexo Macho Dueño Carlos Arturo Es un perro El color Es un Perrito Con pintas La raza Vamos a Buscar El perrito Vamos a pensar Que ese Es un Es este perrito No Entonces Lo guardamos Salimos Ya queda aquí Entonces Pegamos Y guardamos El registro Le decimos Aceptar Y salimos De acá Entonces Vamos a entrar A la consulta Entonces Ahí los datos Ya vienen Entonces Dese cuenta Que ya Aquí ya Aloja Chelsea La raza Se llama Aredale Terry El dueño Entonces Aquí agregamos El peso 15 La fecha 2704 Del 2019 Entramos Al dueño Al veterinario Entonces Aquí abrimos El veterinario Entonces Aquí está Vargas Entonces La intención Aquí sería Como de pronto De pronto Como Excluir Por ejemplo Los otros cargos Gerente peluquero Eso lo podemos hacer Simplemente Tomando presente Que en el criterio Solamente ponemos La palabra veterinario Entonces Solamente nos sale La lista Los veterinarios ¿De acuerdo? Y ahí Entonces Ya aparece el nombre Entonces A partir de ahí Ya estamos En el motivo Entonces Ya ahí En el motivo Entonces Ahí Flecha abajo Uno abre Y ahí Ya busca Los elementos Entonces Si es comportamiento Etológico Pues apenas Yo le digo Comportamiento Etológico Tan inmediatamente Me manda A las observaciones Etológicas De lo contrario Cualquiera De las otras Me mandará Los síntomas Entonces Para ese caso Podríamos manejar Un select case Pero eso Lo vamos a ver En el siguiente video Bueno Entonces Ahí queda la cosa Entonces Por ejemplo Yo le digo aquí Mordedura ¿Sí? Ok Entonces Aquí voy a cerrar Y Aquí le digo Aceptar Él me va a guardar Ese registro Obviamente ¿Sí? A guardar El registro Entonces Yo lo que voy a hacer Aquí es Mascota Entonces Aquí en consulta Voy a borrar El registro ¿Sí? Guardo El registro Lo elimino Y cierro Acá Y cierro Ahí Bueno En el siguiente Video Vamos a mirar Más detalles Respecto a esta parte ¿Listo? Entonces Cierro acá Entonces Este video Que es el número 34 AJ09 Entonces Ya lo terminamos Les quedo Muy altamente Agradecida Con sus comentarios La suscripción Eh Con poder replicar El nombre Info Yaya Tech Y No siendo más Me despido De ustedes Hasta pronto Muchas gracias